muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque el caso de femicidio de la subteniente aidita a ti es uno de los más desgarradores e inhumanos de los últimos tiempos otro caso más que destapó la horrenda verdad que se esconde detrás del machismo incrustado en la sociedad ecuatoriana por supuesto devela la cruel verdad de los cuarteles militares y policiales más sin embargo el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla recordemos por ejemplo el caso de maría belén bernal y de cómo le quitaron la vida en la escuela superior de policía alberto enriquez gallo ubicada al norte de quito tristemente la historia se repite esta vez en el fuerte militar napo en orellana en donde cobardes perpetradores del crimen cegaron la vida de aidita y lo más trágico es que a pesar de que la autopsia reveló que el cuerpo presentaba signos de tortura y agresión sexual los militares involucrados están un paso de salir en libertad gracias al podrido sistema judicial ecuatoriano según dicen el segundo informe detalla como edita habría sufrido una intoxicación supuestamente por alcohol por lo cual fiscalía se abstiene de acusar a los sospechosos mientras que el primer informe detalla totalmente lo contrario y queda en evidencia la cruda verdad del sistema podrido judicial en el cual nos encontramos escuchen un poco más de este caso recuerden compartir el vídeo para que no quede en la impunidad este femicidio recuerden que la verdad no será libre es la única conducta penalmente relevante fue ser un caballero llevarle a la a la subteniente a su habitación dejarle acostada le retiraron los los zapatos y ellos mismos dicen sí le zafamos el el pantalón porque era muy apretado para que pueda estar cómoda y le pusieron dice le zafamos a quiénes se refiere bueno es en forma general entre los cuatro eso tenemos ahí él él admite que hizo eso no dice que los con los o sea miró actuó que hizo lo dijo en forma general este que tomar en consideración que fue una primera versión a la cual él acudió de forma voluntaria ya más adelante nosotros obviamente haremos ampliaciones para establecer de forma clara quién fue el que le zafó pero aquí el hecho es este le zafan el pantalón porque era estaba apretado le dejan acostada de lado porque es muy común estos casos de que de la asfixia con su propio vómito con por obstrucción de las vías respiratorias con los alimentos lo hacen y se retienen se retiran a donde el jefe del de la base militar nada más que pruebas hay de eso hay vídeos no existen cámaras eso está en las propias versiones pero está también la versión del coronel de ronicia solamente hicieron de detenerlos a los cuatro implicados a los presuntos autores de las del femicidio que lo realizaron a mi preciosa ratoncita que vamos a llamar pero de ahí no han avanzado más yo quiero es llegar a la persona o a las personas que tengan que ver con lo que les llegaron los ojos a mi zona ¿desde la institución militar se están comunicando con ustedes? ¿le mantienen al tanto de cómo avanza el proceso o no? no, ninguna autoridad, ninguna autoridad, ni tanto del ministerio de defensa, ni como del ejército, ni como de la brigada 19 Napo nunca, nunca, nunca me han llamado ni tampoco me han informado sobre el proceso o lo que pasó o lo que no dejó de pasar en la brigada de selva 19 Napo tras los nuevos hallazgos de fiscalía, digamos, se decidieron lograr a dos personas más lo que dilataría un mes el proceso ¿qué pedirle a la justicia, qué pedirle a las autoridades, al ministerio de defensa, incluso al presidente de la república? sí, quiero hacerle el pedido más especial de una familia humilde de una familia dolorosa de una familia que sufre de un padre que ya no tiene vida es una madre que ya no respira el señor presidente constitucional de la república señor Daniel Novoa como comandante jefe de las fuerzas armadas que sepa ordenar a los altos mandos militares para que den las facilidades para que se enclarezca y se llegue a lograr al culpable o a los culpables de quien le cegaron los ojos a mi preciosa hija de quien me dejaron sin vida mi casa mi casa se acabó la sonrisa mi casa se acabó la vida en cada momento en su cuarto vacío de sus prendas dolorosa dolorosa es así que confío en la justicia humana que se haga la mejor de los casos pero también veo la justicia divina que de esas sino ha de salvar porque a todos podemos mentir pero menos a nuestras conciencias y la conciencia de esa persona que cerró los ojos de esa persona o las personas que le quitaron la vida a una mujer que tenía la ilusión que tenía el sueño de servir a su patria dentro del ejército ecuatoriano le ha de pesar porque él también ella era de provenir de una mujer de una madre pero a su madre tampoco no le ha de querer porque toparle con una rosa una lama y con una madre fue una violación brutal la peritoforense determinó por las contusiones de los brazos y piernas de la víctima que más de una persona participó en la violación de Aedita Ati según el primer informe policial investigación de vela que los oficiales del ejército procesados trasladaron a Aedita Ati a su habitación los militares habrían ingresado con la víctima la recostaron en su cama quitándole el calzado el cinturón y desabrochando el botón del pantalón para que estuviera más cómoda luego de eso los cuatro uniformados salieron de su habitación sin embargo la perito reveló que en realidad fue retenida por varias personas para ser violada como parte de la autopsia final realizada la víctima así mismo según la fiscalía Aedita Pamela Ati fue asesinada porque sus agresores no querían ser identificados ya que ella estaba consciente durante la guerra en el primer documento se detalló que se evidenció varias huellas tales como múltiples moretones distribuidos anatómicamente a nivel de la cabeza cara cuello miembros superiores y miembros inferiores además a nivel de las partes íntimas también presentaba agresión y la presencia de color líquido blanquecino sus familiares han denunciado varias irregularidades en el caso como la entrega tardía de información sobre el contexto del deceso y las contradicciones en las versiones de los militares los implicados son dos mayores Javier Pino Argote Freddy Quintanilla un teniente John Mena y un subteniente Ángel Jiménez un subteniente un subteniente javier